Estamos trabajando por el arte y la cultura, estamos trabajando por el desarrollo, estamos trabajando. Así que vamos Clegarroyo, Clegarroyo es nuestro alcalde, te lo digo sí señor, hombre con esfuerzo que pone el pecho por el bailón, y por todas las parroquias y los barrios del cantón, ese hombre es nuestro alcalde, te lo digo sí señor, Clegarroyo. Clegarroyo, Clegarroyo, Clegarroyo. Queremos indicar que el día de hoy en las instalaciones de la alcaldía del cantón San Lorenzo se llevó una importante reunión de trabajo con los miembros de la unidad de gestión ambiental UGA y la asociación de recicladores de nuestro cantón. Para ello pues se acordó próximamente realizar una importante capacitación sobre el manejo de desechos sólidos, a más de beneficiar a este gremio con carnets que los identifica para poder tener el acceso hasta el botadero de basura. Pedir a la comunidad sanorenseña de que la basura sea clasificada al momento de que pase el carro recolector y poder así también colaborar con este proceso de recolección. Queremos ampliar detalles en este momento, en este reportaje. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, hoy tuvimos una reunión a pedido de la asociación de recicladores en el relleno sanitario. Lo primero que le hemos expresado es el respaldo del señor alcalde a ellos como asociación, porque al estar asociados tienen una ventaja respecto a los que no están asociados. Ellos han pedido unas cosas puntuales, por ejemplo un carnet para identificación de todos los asociados y yo me voy a reunir con el alcalde el día de mañana y creo que eso va a ser, vamos a cumplir de manera inmediata esa labor para incluso tener identificado en la puerta de ingresos quienes son aquellos que están autorizados a ingresar al relleno sanitario. Me comentaron que hay personas que están haciendo esto, este tipo de reciclado. ¿Qué va a pasar con esas personas? Sí, nosotros tenemos una reunión con los técnicos de la UGA, vamos a reunirnos el día viernes a las 10 de la mañana con el resto de recicladores que no están asociados con alguna finalidad. Uno, primero poner orden en el galpón donde está una maquinaria y en la que lo están utilizando como bodega del material reciclado, pero ese material está con agua y eso hace que se dañe la maquinaria. Dos, sugerirle y pedirles que se unan a la asociación, que trabajen más comunadamente con grupos. A través de José Luis vamos a hacer las gestiones pertinentes para que se busque alguien que les dé una capacitación, de tal forma que eviten un poco la contaminación y en lo posible el reciclaje se lo haga de mejor manera, porque también son padres y madres de familia que buscan todos los días cómo llevar sus alimentos a la casa. Yo quiero también a través de este medio indicar que hemos dado una disposición tanjante, tanto a los recolectores como a la barrendera, de que a partir de hoy queda terminantemente prohibido que ellos clasifiquen la basura cuando andan haciendo su labor. Ellos tienen un sueldo y esa labor es exclusivamente para la asociación de recicladores que está ubicada en el relleno sanitario. El tema de las botellas, que a veces los trabajadores mismos se cortan porque hay personas que sacan cuando toman esta bebida y la botan a la calle o también en una cuna ya quebrada. Sí, esto se fue tratado en la sesión de consejo de la semana pasada y el señor alcalde inmediatamente ofició tanto a la Policía Nacional, a Capitanía de Puerto, a la Marina y a la Aduana con el fin de detener el ingreso de este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque nos está causando daño tanto a la ciudadanía en forma general como a nuestro recolector y barrenderas en forma particular. Claro, aquellos que venden este tipo de bebidas, fundamentalmente en las calles 8, obviamente terminan de vender y no recogen los vidrios, no recogen las botellas y hacen o creen que es obligación nuestra hacer recolección. Yo he dado la disposición a los bolqueteros que no recojan ese tipo de desperdicio. Lo estamos haciendo a través de una camioneta, pero esperamos que con los oficios del señor alcalde intervenga la Policía Nacional, la Policía Municipal y hacer que este riesgo que estamos teniendo nuestros trabajadores de recolección y nuestra barrendera disminuya obtenciblemente. ¿Se van a identificar estas personas y van a ser sancionadas? Sí, vamos a identificar. Nosotros tenemos una ordenanza que sanciona gravemente este asunto. Hemos tratado en lo posible de socializar el tema. Tenemos personas que andan visitando cada una de las casas, pero desgraciadamente entiendo que las personas más cumplimos con nuestro deber cuando se nos sanciona. Entonces vamos a hacer que se aplique la ordenanza y en los próximos días va a haber sanciones. Esta fue la intervención del abogado David Cortés, es el jefe de la UGA de San Lorenzo. Y vamos a escuchar también las expresiones de la presidenta de la Asociación de Recicladores de San Lorenzo. Nosotros le damos gracias al alcalde por aclarar la puerta. Nosotros nos sentimos felices y contentos de tener ese trabajito por pararle y comer a nuestros hijos. Y por eso le pedimos al alcalde que lo ayude con el carnet para uno poder identificar a las personas, de los compañeros que van a entrar a trabajar. Y sin ese carnet no pueden pasar. Porque ahí tenemos mucho motivo. Así es, amigos y amigas seguidores de la página oficial de la Alcaldía del Cantón San Lorenzo. Ustedes son testigos de todo lo que se trató en esta importante reunión. Pedir a toda la comunidad sanlorenseña, especialmente a las personas que expenden bebidas alcohólicas de otra nacionalidad, por favor, tener el cuidado respectivo con estas botellas, ya que al ser rotas y metidas en fundas plásticas, perjudica a las personas que realizan la recolección de los desechos sólidos. Hemos tenido casos de personas que se han cortado las manos debido a accidentalmente tratar con estas botellas que en fundas oscuras, pues, ha tratado de ser manipuladas y causar este accidente. Queremos pedir a la población sanlorenseña que también colabore en esta parte y así poder tener un San Lorenzo más ordenado. Despedimos nuestro reportaje en este momento, deseándoles a todos una feliz tarde. Hasta pronto. Clenarrojo Clenarrojo Estamos trabajando Por el desarrollo Estamos trabajando Así que vamos, Clenarrojo Clenarrojo es nuestro alcalde, te lo digo, sí señor. Hombre con esfuerzo, que por el pecho, por el bailón Y por todas las parroquias y los barrios del cantón Ese hombre es nuestro alcalde, te lo digo, si señor le da rollo